Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo y más aún en el de los niños. La psicología tricolor estudia los efectos en la percepción y la conducta humana. ¿Sabías que los colores afectan de una manera positiva o negativa al bienestar o desarrollo de los niños? Por eso hoy les voy a compartir los mejores tonos para decorar el cuarto de un niño. El rojo. Este da energía y vitalidad, combate la depresión. Si los niños son hiperactivos, no es recomendable porque además no se van a poder concentrar. El naranja. Este otorga energía y alegría. En un tono suave, estimula el apetito y la comunicación. Los naranjas más intensos incitan a la diversión. Este color es ideal para un cuarto de juegos. El azul. Es bien importante. Este calma, produce paz y sueño, siempre y cuando sean tonos pastel. El amarillo. Estimula la actividad mental. Es ideal para niños que batallan para concentrarse. Recomendable para un cuarto de estudio. Violeta. Este es un color místico y relajante. Otorga armonía ya que calma el sistema nervioso. Además es el color de los artistas. Va a potenciar la creatividad de tu niño. El verde. Con él todo fluye, relaja y da armonía. Es importantísimo conocer y saber la psicología del color y sabiendo la personalidad de nuestro hijo, ahora sí, a elegir el color ideal para ayudar a potencializar sus talentos. La edad del niño es un factor básico que se debe de tomar en cuenta también. Si tiene menos de dos años, es mejor pintar su habitación en tonos suaves. Ahora sí, a tomar en cuenta esto. A ver por el bienestar de nuestros hijos y a decorar. ¡Gracias!